Ese tisí, cuchillo mora bote, riquita cabirana, mochito gama. Ese tisí, cuchillo mochichiche, mali kisusuwe, na itamudiswa. Dagu kundi, zikarangwe na wikyagya, mizi na shiri, nishirana na kararo, lewe na iseo, dirinda, ichabuwa za. Dagu kundi, zikarangwe na wikyagya, mizi na shiri, nishirana na kararo, lewe na iseo, dirinda, ichabuwa za. Bunarero, yunyitaeho, ni jacara, marju moho, chane, chane, yundingunani, mizi na shiri, nishirana na kararo, Dagu kundi, zikarangwe na wikyagya, nishirana na kararo, lewe na iseo, dirinda, ichabuwa za. Dagu kundi, zikarangwe na wikyagya, mizi na shiri, nishirana na kararo, lewe na iseo, dirinda, ichabuwa za. Dagu kundi, zikarangwe na kundi, zikarangwe na kundi, na kundi, zikarangwe 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 na Es el ayuntamiento de la tierra, pero no puede ser el tamaño. No tiene lugar a la tierra, no puede ser el dueño de la tierra. El ayuntamiento de la tierra. La tierra es un Corporation de la tierra de nuestra tierra. Oh, 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 oh Oh, 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 oh